Oh que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Oh del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Y del corazón Pareciera Que uno está en los cielos Delante Del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Y busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que lindo Es tener la paz de Dios Aquí muy dentro Del corazón Pareciera Que uno está allá En los cielos Y delante Del trono del Señor Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh Busca la paz Y busca la paz Y olvida el enojo Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Oh, 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 oh Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Oh, 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 oh Busca la paz Que viene de Dios Y busca la paz Y olvida el enojo Oh, 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 oh Busca la paz Que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús en toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, ayú, lo que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, que Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, señor, su voz dulcísima, en despuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos, sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser, Jesús en toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar. Que recupar aquel que me va a hacer pero no me gusta. Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Señor, desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real, Dios Estoy enamorado de ti Te amo, Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti 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 Yo sé que estás en mí Y es como un río Que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos cántalo y declaro Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora yo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Cántalo conmigo Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto Señor Tú estás Yo sé que estás en mí Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré Y tú sabes que Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Ay, 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 ay hoy yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz siento que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que ya encontré que ya encontré mi dulce amor Jesús en toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón me late sin parar no lo que me ha dicho lo que me ha dicho hay uno que me ha dicho te amo te amo te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y yo yo tengo un nuevo amor jamás imaginé jamás imaginé poder hallar aquel que le dio aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amor Señor su voz dulcísima en despuesta cuando llamo sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos por siempre suyo por siempre suyo quiero ser que sucede toda mi verdad y nunca yo me cansaré no de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor 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 y el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz yo yo tengo un nuevo amor 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 y jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz mi dulce paz por eso por eso por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso que tú existes y que tú eres real y aunque la ciencia te niegue y yo digo que tú eres real Dios estoy enamorado de ti te amo Dios yo tengo un nuevo amor 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 el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz y yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz ¡Ezad! Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús en toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amor, amor, señor, su voz dulcísima, en despuesta cuando llamo, sus ojos tiernos, hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo, por siempre suyo, por siempre suyo, quiero ser, Jesús sea toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor, 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 y el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, 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 y jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz. Y por eso, por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que tú eres un Dios maravilloso, que tú existes, y que tú eres real, y aunque la ciencia te niegue, y yo digo que tú eres real, Dios, estoy enamorado de ti, te amo Dios. Y yo tengo un nuevo amor, 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 el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, amor, y más que amor, 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 y más que amor, ¿cómo te toca? Y yo tengo un nuevo amor, amor, y más que amor, lo hago, que necesito. Y yo tengo amor, y más que amor, como un Targeto, alguien que uno tiene tan feliz, y más que amor, y más que amor, tú vas a hacer, ángelar equivoc 3000, y más que amor, ¿qué cuál habia特別, tú quieres así, por eso? Y yo tengo, yo, lo tengo 사랑, gracias, por eso. Gracias.